Los últimos años de Neymar han quedado para el olvido, por temas de farándula, lesiones y escándalos como su constante coqueteo de salir de Francia. Había poca expectativa del brasileño antes del inicio de esta temporada, sin embargo, en las redes sociales había dejado saber que iba a por todos los premios posibles, en especial el trofeo más importante del fútbol, ese que todo futbolista sueña con tener en las manos, la Copa del Mundo. Neymar, al parón de clubes por el Mundial, es el segundo jugador con más aportaciones de gol entre las 5 mejores ligas del mundo, con 11 goles y 9 asistencias, solo por detrás de Haaland, que ya sabemos que es una temporada atípica por los récords que está rompiendo el noruego. Pero, ¿cómo fue que el brasileño alcanzó su prime nuevamente en tan solo un par de meses? Pues aquí en Búho Futbol te lo contaremos, recuerda suscribirte y dejar tu like, sigamos con el video. Todo esto deriva desde que le dieron autoridad a Mbappé dentro del club. Dicho privilegio fue para convencerlo de que se quedase y no fuera al Madrid, lo cual el francés aceptó. Pero el diario Sportbile, en uno de sus artículos, afirmaba que luego de que Mbappé tuviera derecho en las decisiones del equipo, de inmediato había pedido la salida de más de 10 jugadores del equipo, entre ellos su compañero Neymar. Horas más tarde, Kylian Mbappé salió desmintiendo dicha publicación por sus redes sociales, y el periódico Sportbile eliminó su artículo, aunque esto desató que se especulara sobre la salida del brasileño del club parisino. Nuevas conversaciones explotaron luego de la controvertida respuesta del jeque del Paris Saint Germain a la pregunta de que si Neymar haría parte del nuevo proyecto. No podemos discutir esos temas en la prensa, este es un asunto de negociaciones que no están sujetos a divulgación, dijo Alkelaifi, que el jugador no se iba a ir del club. Y según otra, Neymar se sintió dolido por las palabras de Alkelaifi y buscó la posibilidad de dejar el club. El periódico El Paris afirmó que el presidente del club contactó con el papá de Neymar, quien es el representante del futbolista, para decirle que le iban a buscar un club. Varias fuentes de información anunciaron su posible traspaso a la Juventus, Barcelona, Manchester United y Chelsea. Este último, cuando el mercado de fichajes estaba a días de cerrar, había sonado muy fuerte la ida del futbolista de 30 años para ser dupla con Cristiano Ronaldo. Noticias que solo fueron más sumo. En resumen, el comportamiento del brasileño en el club debido a las polémicas y escándalos fueron vitales para entender el bajo rendimiento del jugador. Razones que no le gustaron a los dueños y por eso lo querían fuera. Pero al parecer, el jugador vino a callar bocas aprovechando la nueva oportunidad que le dieron en el club. Pero para entender todo esto, hay que dirigirnos a su motivación por el Mundial Qatar 2022. El brasileño desde hace tiempo viene dejando ver que este será su último mundial y quiere ir a por todas a ganarlo, para darle el sexto título al pueblo brasileño. Luego de caer derrotado por la Argentina de Lionel Messi en la final de la Copa América, Neymar se tomó a pecho esta competición, ya que es el único trofeo que le falta. Además de que si Brasil llegase a ser campeón mundial, Neymar sería el claro candidato para llevarse el Balón de Oro. Trofeo individual que aún no tiene, pero se lo merece. Otro factor es el nuevo director técnico. Antes de la llegada de Christophe Galtier, parecía que Neymar podía marcharse del Paris Saint Germain, pero el entrenador eliminó todo tipo de rumor y de hecho elogió la calidad técnica del jugador brasileño, su forma física, su gran carisma sonriente y su gran profesionalidad en los entrenamientos. Además de que dejó claro en qué posición jugaría Neymar esta temporada que corre. Le conviene más jugar cerca de la banda o por delante de dos mediocampistas. Es excelente para encontrar espacios entre líneas y también tiene buena definición, dijo el entrenador del PSG. El que hayan tomado nuevas reglas dentro del vestuario también ayudó a que la armonía entre el equipo mejorara aún más, ya que una de ellas es que los jugadores se tienen que presentar a una hora exacta y si alguno se pasa el tiempo queda sin entrar enviándolo directo a la casa. También anunciaron otras multas y castigos y dejaron saber que si algún jugador no le gustan estas decisiones que deje el club. Muchos esperaron que Neymar fuese el primero en escapar de tal régimen, pero todo lo contrario, el brasileño regresó de sus vacaciones en muy buena forma y rápidamente se adaptó y llevó bien con el nuevo director técnico. Así que desde aquí le damos crédito a Ney cuando se debe. Y otra cosa a tener en cuenta es la reducción del número de intentos de vencer a un oponente en el regate. En sus últimos tres encuentros tuvo un total de cuatro intentos de regates. Esto parece que es influencia de Galtier, pero miren cómo ha incrementado sus estadísticas individuales. Ahora no desperdicia energía tratando de humillar a los rivales. En vez de eso, creó oportunidades y marca goles. Ahora con Brasil vemos a un equipo muy sólido con delanteros como Vinicius, Gabriel Jesus y Richard Lisson, que serán los tripulantes del ataque de Neymar. Una selección Brasil que perfectamente puede sacar dos equipos diferentes para competir en el Mundial. Quizás esta sea la razón más importante de por qué los brasileños son los favoritos a ganar la Copa del Mundo, ya que tienen un plantel muy completo en casi todas las posiciones. Esperemos que los brasileños puedan darle por sed esta vez una alegría a su país y por qué no al fútbol sudamericano, ya que hace 20 años que el Mundial lo dominan los europeos. Dale like y suscríbete a Bugo Fútbol si te ha gustado el video y déjame en los comentarios cuál sería tu once ideal de Brasil en el Mundial. Nos vemos en un próximo video.